Yo, me canto así, me canto así, cada vez que lo veo besar Me coro esto de enloquecer, cada vez que lo veo besar Me empiezas a palpitar, así, así Yo, me canto así, me canto así, cada vez que lo veo besar Mi corazón te enloquece, cada vez que lo veo besar Me empiezas a palpitar, así, así